Transmitir es algo muy difícil, solo que no nos damos cuenta. Día a día vemos obras ya consolidadas en la industria del anime, pero en ese lugar que estás viendo, hubo otra franquicia que contó con el éxito. Estamos casi seguros que todo lo que conocemos de Dragon Ball Super se dio gracias a personas que tomaron como referencia a Dragon Ball Z, haciendo un producto decente. Y si, lo digo en serio, el dibujo es una prueba de ello. La colaboración de las nuevas generaciones con las viejas, o sea, Toyotaro y Akira, es una prueba de ello, pero hay un factor que sí se perdió con el paso de los años. El suspenso. Hoy hablaremos de un personaje que se volvió legendario por este factor. Su historia transmite a toda clase de emociones, y su personaje lo convierte en alguien inolvidable. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman. Porque hoy serán testigos de un personaje inolvidable. La vida y obra de Bardock Hablar de esta franquicia suele ser asociada con la nostalgia, o sea, con la idea de que uno es capaz de sobrevalorar una obra por el simple hecho de ser parte de tu infancia. Entonces, ¿se puede llamar sobrevaloración a una franquicia exitosa en distintas generaciones? Más que sobrevalorada diría yo que es histórica. De ser mentira lo que digo, piensa en otra obra de esa época, y observa su éxito en otra generación. El simple hecho de que se recuerden actores de doblaje, openings, e incluso supervisores de animación, muestra el impacto que tuvo Dragon Ball Z. O mejor aún, la banda sonora. La música es muy importante para crear una escena digna de recordar. Imagínate entonces que aún se recuerde un episodio especial de 47 minutos. ¿Cuál? Este. Iniciamos en el planeta Kanasa. Un grupo de bestias arrasan con todo lo que encuentran, sin mucha dificultad, pero irónicamente la luz del sol trae calma a lo poco que aún sigue de pie. Específicamente, a los asesinos. Así es, ya no son cinco bestias. Ahora son parecidos a los humanos. Como en cada sociedad, existe un líder, y uno que aunque no lo sea, es el próximo en serlo. Estamos hablando de Bardock. La crueldad los lleva a esforzarse en destruir la comunidad de Kanasa para celebrar el nacimiento del hijo de Bardock. Este responde que no le interesa, que no es tan estúpido como para ayudar a un guerrero de clase baja con el simple hecho de visitarlo. Es claro lo horroroso que es como ser humano, pero en esta ocasión es necesario para esta historia. Todos estos guerreros son Saiyajin, una raza capaz de transformarse en monos al ver la luna llena. Su ego y obsesión al poder solo es superado por su lealtad. Específicamente al superior, Freezer. Como raza guerrera, se desarrollan a partir de eso. Es simple, pero es la vida que les tocó. El planeta Kanasa está rodeado de mitos, específicamente de una habilidad que puede ser útil para el gran Freezer. En ese momento, Bardock no entiende a lo que han venido, ni si valió la pena ir allá. La verdad es que sí. Débil pero contundente, es la mejor descripción para definir a un habitante que salió de los escombros y como si de un asesino se tratara, golpeó a la nunca de Bardock, que se encontraba desprevenido. Lo diezmaron y mientras se quemaba, dijo, Desde este momento tendrás premoniciones. Serás capaz de ver cómo tu raza llega a su fin antes de que el momento los sorprenda. Ni una palabra más. Bardock lo termina de matar. Y antes de que sigan con lo suyo, cae desplomado el suelo. Está en problemas. Pero será este el último? Siguiente escena. Un joven Vegeta consulta al rey para rectificar su aviso. Conquistar un planeta designado para venderlo. Él solo fue para cerciorarse de que el jefe lo sepa. Freezer con esto rectifica un pensamiento del que hablaré más tarde. Vegeta se dirige solo, dejando a su mentor Nappa en el planeta. Un hombre menos talentoso que él, pero que lo protege al tan recordado príncipe de los Saiyajin. Aquí hay algo muy prometedor y peligroso. Los Saiyajin de clase baja, habitantes alejados del linaje real como el caso de Vegeta, son personas de bajo poder, gran lealtad y poca estrategia. Tienen algo especial a pesar de todo. La habilidad de incrementar su poder cuando están en equipo. Algo especial y peligroso. ¿Peligroso para quién? Para Freezer. Sus consejeros insinúan miedo porque se conocen como guerreros, pero también le informan a su rey para que le quede claro el poder de sus esclavos. Aquí Freezer finge ignorancia para emocionarse sobre la amenaza y pongo las comillas a propósito porque es una realidad. No hay salida a esa palabra mientras viva Freezer. Solo una cosa los mantendrá en pie. Su orgullo. Los mantiene vivos frente a lo que tienen que pasar y aunque la tragedia iba a dar un golpe contundente a esto, el golpe no sería definitivo, por más duro que sea. El capitán del grupo visita a Bardock. En esta ocasión vemos la preocupación y confianza que sienten hacia él. A comparación del linaje real, existe una hermandad entre los guerreros de clase baja. Luego de su visita, los compañeros se dirigen al planeta Ming. Bardock aún no da señales de vida, pero los llantos de su hijo logran que recobre sentido. Una masa celeste destruida. Su capitán ensangrentado. Una cápsula. El planeta Tierra. Una chica. Un guerrero desconocido. Y una voz que dice, espero que sufras al igual que nosotros. Todo esto es la primera premonición. Pero entre todo hay algo extraño. Todo lo que vio acerca de su hijo es muy distinto al comportamiento de un Saiyajin. Solo vio un guerrero inocente y protector como si no tuviera algo que hacer para Freezer. Bardock se recupera. Mientras se prepara, sigue demostrando su ego y solo cuenta a su médico que tuvo un sueño. Luego de evitar algunas palabras, le avisan de la partida de sus amigos al planeta Ming. Se marcha a toda velocidad y algo lo detiene. Una sala donde se encuentra Goku, su hijo. Este es el encuentro entre padre e hijo. Bardock no desea abandonar su orgullo por un hijo, pero en un momento desea quedarse, ya que lo recuerda por la premonición. Vio que era un guerrero de clase baja, así que decidió irse. Todos los que sirven al rey sacrifican hasta su familia por trabajar para él. Ese es el costo de trabajar para Freezer, aunque el precio sería más alto. Siguiente escena. Un compañero de Bardock está malherido mientras se dirige hacia una persona para atacarla, pero es golpeado de manera letal, muriendo antes de caer. Esto solo es un anticipo al destino del capitán. Malherido, busca el rastreador, pero es destruido y más triste, ¿por quién fue destruido? Las dudas se aclaran. ¿Por qué nos hacen esto? Todoria responde. Órdenes de Freezer, aunque tú no lo creas. Momentos después, recibe el precio de su lealtad. Solo queda Bardock y él tendrá que saber esto. Ansioso por acompañar a los guerreros, es sorprendido con algo que nunca pensó que iba a pasar. sus compañeros han sido asesinados. Para su sorpresa, solo hay uno vivo. El capitán Bardock quiere respuestas, recibe la noticia y se le encarga de reunir a los otros Saiyajin para derrotar a Freezer. Todo depende de él, porque su guerrero más importante, el líder de su equipo, acaba de morir. Entonces, cuatro guerreros de Freezer llegan al lugar. Bardock se encuentra inexpresivo. Limpia las heridas de su amigo mientras se burlan de él. Coloca el listón de capitán de su amigo justamente en su frente, el mismo con el que limpió las heridas de su ya fallecido compañero. A partir de aquí, Bardock cambia por completo. ¡Suscríbete al canal!